Vale chicos, el vídeo de hoy es algo diferente, ya que en este vídeo verán cómo nos equivocamos en realmente o cómo nos salen las escenas realmente y cómo las volvemos a tener que repetir y es muy gracioso. Así que si quieren más vídeos de este estilo, voy a poner una meta de 30.000 likes y nada, ¡dentro vídeo! Así es, el Dr. Jamba ha logrado crear con éxito el experimento 626. Eres un p***, hijo de p***. Ya no enseñé eso. Stitch se escapa y aterriza en Hawái, donde recibe una cálida bienvenida. La hermana mayor de Lilo, la cual es una niña pequeña muy hiperactiva. A ver, tengo que poner voz de p***, más de la de como la de Sparta. ¡Ligriero! ¡Mira! 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 ¡Encontré un perri! ¡Mira! ¡Encontré un perrito! Perfecto. ¡Mira! ¡Tengo un nuevo perrito! ¿Estás seguro de que es un perro? ¡Sí! ¡Lo encontré en el camino a casa! ¡Había sido atropellado por un hombre! ¡Oh! Y aquí es donde aparece el trabajador social Bubbles. ¡Oh! Bubbles. ¡Cobra Bubbles! No, no he entendido el chiste de decir Bubbles o Bubbles, pero bueno, yo lo dejo ahí. ¡Bubbles! ¡Oh Bubbles! ¡Cobra Bubbles! Está muy atento a todo. Lilo intenta domesticar a Stitch pensando que es un perro, pero Jamba aparece y ataca a Stitch. Bubbles decide que Lilo no puede estar ahí. Jamba explota la casa donde bebía Stitch. Lilo y Stitch corren de él. Sería huyen de él, ¿no? Lilo y Stitch huyen de él, pero de la nada son atrapados por Gantum. Stitch lanza... Alcanza, vale, perdón. Stitch alcanza a huir, pero... Stitch alcanza a huir, pero Lilo no. Stitch logra huir, pero Lilo no. Stitch tira un camión de lava... ¿Qué p***? Ah, la lava, vale, 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 eso tiene más sentido. Stitch tira un... Stitch tira un camión a la lava intentando atrapar a Gantus que intentaba... ¿Qué intentaba? Joder, ¿cuántos intentos, no? Stitch tira un camión... Stitch tira un camión a la lava en su intento por atrapar a Gantus que intenta irse con Lilo. Destruye la nave... ¿Qué? ¿Quién intenta irse? Esto está mal redactado, m*** de ti. Bueno, m*** de el original. Ajá. Stitch tira un camión a la lava en su intento por atrapar a Gantus que intentaba irse con Lilo. Y destruye su nave... ¡Aaah! ¡Da su p*** esto! Stitch tira un camión a la lava intentando atrapar a Gantus que intentaba irse con Lilo. Destruye la nave y rescata a Lilo. Ojalá significa familia. oirina. Familia! Chau! 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 ¡Suscríbete!